¡Ay, no! ¡Ay, manchete, no! ¡Policía! ¡Dios mío, una tragedia! En video se observa cuando un delincuente, a plena luz del día, intenta robarle la bicicleta a un guarda de seguridad que se detuvo en una ciclorruta por el cambio del semáforo. Vea, vea, atracando aquí. El vicio usuario reaccionó al ataque y se enfrentó al delincuente que de inmediato empezó a golpearlo. Varios ciudadanos que se dieron cuenta del hecho también se solidarizaron con la víctima y corrieron a ayudarlo. Unos delincuentes se le acercaron a intentar robarle la maleta y robarle la bicicleta en el vehículo que se estaba transportando. Pues en ese momento, las personas que iban a los taxis sacaron sus machetes, sus bates para defender a la persona que estaban robando. Desafortunadamente, como vemos en esa escena, ya hasta los taxistas tienen que estar armados. En medio de esta situación, un ciudadano desenfundó un machete y dos taxistas sacaron un bate para evitar el hurto. Finalmente, la policía capturó al atracador que aparentemente se hacía pasar por reciclador. En una rápida y oportuna reacción por parte de los policías de los cuadrantes, se logra la recuperación de la misma, la captura de un ciudadano extranjero, quien de manera inmediata fue puesto a disposición de la autoridad competente. Es de aclarar que se viene recibiendo todo el apoyo por parte de la ciudadanía, nos están brindando información de manera oportuna. El presunto delincuente ya tenía antecedentes judiciales por diferentes delitos y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Gracias por ver el video.